Música Lléname, que aquí estoy nuevamente anhelando tus aguas, sáciame Que la vida es hermosa cuando tú me hablas, búscame Que sin ti no me hallo, no puedo y no quiero, abrázame Que si no estoy contigo siento que me muero y ven Dame, dame lo que tienes para mí, mi alma anhela tu presencia Solo a ti quiero servir, ven, dame, dame Y aunque te lo pida a gritos, no me des lo que yo quiera Sino lo que necesito, y es que tú conoces la fórmula exacta Para darle vida a mi alma, soltaste tu aliento a mí Y todo volvió a la calma, tú sabes cuando te fallo El pasado quedó pisado, solo quiero estar a tu lado Ven Jesús y dame más, más, yo quiero más de ti Más, más, más de tu amor Más, más, yo quiero más de ti Más de ti Tómame en tus brazos, no me dejes Llévame de tu mano, más, más, yo quiero más de ti Más de ti Jesús Tú diste vida a mi vida cuando ella perdida vagaba en el mundo Me mostraste la salida, me hiciste volver de aquel sueño profundo Pagabundo, moribundo, nauseabundo, inmundo Así era como yo andaba, antes de aquel sí rotundo Llegaste y cambiaste todo de mí Mi herida sanaste, ahora soy feliz Le diste color a mi día gris Yo quiero vivir solo para ti Tú y yo, yo y tú Por siempre serás mi luz La pasión en tu cruz hace que te ame Jesús No quiero vivir alejado más nunca, Señor, de tu hermosa presencia Consúmeme si es necesario Y hazme de nuevo a la luz de tu esencia Lléname, saciame, búscame, abrázame, sabes que te necesito Quiero más y más de ti, Señor, mi alma lo pide a gritos Más, más, yo quiero más de ti Más, más, más de tu amor Más, más, yo quiero más de ti Más de ti Tómame en tus brazos No me dejes, llévame de tu mano Más, 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 yo quiero más de ti Más de ti, Jesús Más, más, yo quiero más de ti 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 Gracias.